Muy buenas chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y si habéis visto bien, hoy os traigo otro hablando de series, ¿vale? Vale, en este vídeo vamos a hablar de dos series en especial las de El Vecino y Viajes Sangrientos Vamos a empezar hablando de Viajes Sangrientos Vale, esta serie es corta porque tiene una temporada y aparte de tener una temporada, los capítulos duran poco duran entre 27 y 32 minutos, por ejemplo, ¿vale? Así una media, como digo, otra vez súper rápido, yo creo que me lo vi en un día Es como una miniserie, ¿vale? Vale, a ver, está interesante, pero a la vez medio que no me gustó mucho Diréis por qué, ¿vale? Esta serie, como digo, son seis capítulos y cada capítulo trata de una cosa Es decir, al principio es como una especie de autobús, ¿vale? Y pues hay un conductor y hay como muchos pasajeros, ¿ok? Y entonces es como el principio, en el primer capítulo, pues sale el conductor que mira tipo por el espejo, mira para atrás y se enfoca en un par de personas Tipo como mirando a un par de personas Y claro, es un plan diciendo, bueno, vale Y después empieza a contar una historia, ¿vale? Pasa una historia Y yo me quedo en plan como, bueno, no está mal, aunque podría estar mejor Pero el siguiente capítulo pasa lo mismo, pero con otras personas Tipo con otros pasajeros El conductor se da al principio y se enfoca en otros pasajeros Y entonces cuenta la historia de ese pasajero o esa pasajera Es decir, que como digo, es un poco de un viaje Que van X personas en un autobús Y pues en cada capítulo, seis capítulos Pues te van contando un poco de su historia De qué es lo que le ha pasado, ¿vale? Voy a hablar un poco de la historia, sin hacer mucho spoiler Vale, la primera historia, que es el primer capítulo Se llama el sacrificio definitivo Básicamente trata de que una familia de una pareja Su marido y una hija Pues se van a una especie de pueblo, ¿vale? Y por ese pueblo hacen sacrificio humano Bueno, el sacrificio humano no es mentira Hacen sacrificio de animales, ¿vale? ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo Cuando hacían sacrificio de animales Pues le daba suerte Tipo, imagínate Pues sacrificaban al perro Y pues le tocaba la lotería Y entonces, claro Pues entre una cosa y otra Pasan ciertos casos Y como digo, no quiero hacer tampoco mucho spoiler Solo que, bueno, ese capítulo trata básicamente de eso Si no tienes cuidado La piedra te puede cambiar El siguiente capítulo Trata de tres hermanos zumbados ¿Vale? Este capítulo trata de que supuestamente hay una persona Que está loco, ¿vale? Y pues se imagina que sus hermanos Pues son como una especie de asesino Pero en verdad esto psicológico Es mentira, no tiene hermanos ¿Vale? O si tienes hermanos murieron hace tiempo Pero sigue viéndolo, ¿vale? Como si estuviesen aquí, ¿vale? Oye, ¿por qué no vamos a la cabaña? ¡Di que sí! ¡Sí! ¡Woo! Y pues bueno, ese capítulo la verdad es que bueno Está chulo, me gustó Porque no sé Es rollo así psicológico y tal Y mola, ¿vale? He estado internado tres años En un psiquiátrico Pero de ahí no sales Si no estás curado, ¿verdad? Este capítulo Que es El escritor malvado Que esto básicamente trata de una Como el personaje femenino Un personaje, una chavala Pues que es escritora Que es verdad que me gustó este capítulo Porque me Era como Daba clases de escritura y tal Y una cosa que me gustó Que era que decía Que tú cuando escribes algo Imagínate hablando de mi serie, ¿vale? Que cuando escribes Que un personaje Si toca fondo Tiene que subir Es decir, una vez que le ha tocado fondo Que le ha ido como el culo Pues nada más que le queda subir Tipo, ella mejor O si un personaje va Súper bien Tipo, que es famoso Es millonario Pues Hay que revolcarlo un poco En la mierda Es decir, que le vaya mal No tiene por qué ser siempre así Puede que un personaje Tenga muy buenas cosas Y siga con esas cosas No tiene por qué De estar todo bien A ir tomando Pero la verdad es que como digo Me interesó y me gustó Por eso Porque me sirvió un poco de Inspiración o idea Para mi serie Para enfocarlo en mi serie ¿Vale? Y básicamente trata de Como digo Una escritora Pues que alguien Está escribiendo sobre ella Y lo que escribe Le pasa Por ejemplo Alguien está escribiendo Pues que yo ahora mismo Pues estoy grabando un vídeo Y después de grabar un vídeo Alguien escribe Que me voy A dar un paseo ¿Vale? Y pasa Aunque no puedo dar un paseo Porque estamos en cuarentena Estaría bien que Lidia se muriera Mamá tenía razón Eres una chiflada de mierda Luego está otro capítulo Que es rata de laboratorio Que es pues una especie de Compañía ¿Vale? Pues que le roban Algo Al jefe Y cuando hace el jefe Pues Como que somete a los invitados A una especie de Los meten en un sitio Para que dijese Para que el culpable Para diga Sí, eso yo Yo lo he robado Y lo meten Como una especie de habitación Así tipo Con cristal Arroyo ¿Quiénes ha visto La serie de show? Pues arroyo Una habitación Densa de cristal O de plástico Como sea eso ¿Vale? Para que me entendáis De ese aislamiento Lo siento Pero de aquí No saldrá nadie Hasta que lo arreglemos Fuera ropa ¿Sabes que es así? Para él Todos somos Solo ratas De laboratorio Luego está otro Que es la vieja escuela Que trata de que Una chavala Pues es como profesora Y va como Una especie de escuela Que era antigua Y ahí murió Chavales Y pues empieza A tener experiencias Paranormales ¿Vale? Cuando me iba Oí como unos Unos ruidos Como voces En el sótano Por último Está Secreto a voces Que esa Pues trata de Es como una especie De Una empresa ¿Vale? Pues que Hay rollo De tipo Abuso Entre Los trabajadores Y hay peleas Y demás Este William De desarrollo Ha mandado Una foto De su trompa Sinceramente Hubo capítulos Que me parecieron Interesantes Como por ejemplo El del capítulo 2 Que es el de los hermanos Zumbados El escritor malvado Me pareció interesante Y la vieja escuela Y la vieja escuela Medio medio Luego los otros Como digo No sé Va a pasar el rato Sinceramente Yo si tuviera que Recomendarla A ver La recomendaría Por entretenerse Si no tienes nada que ver Pues mira Una serie que La verdad es que te entretiene Pero Mil veces Hay series mejores Y ahora la siguiente serie Es El vecino Que entre estas dos series Me ha gustado bastante Y trata de una especie De superhéroe Que una persona del espacio Viene a la tierra Porque se está muriendo Y Le cede los poderes A una persona random Es decir A una persona cualquiera Como si me lo ceden a mí La noche Viene un tío del espacio Y me cedió sus poderes Para que sea Un guardián cósmico O algo así Y sobre todo esta serie Se podría resumir En que es cómica Porque tiene bastantes puntos Que son Brutales Que sin duda Va a echar ahí una risa Es un medallón mágico Y ahora resulta que vuelo Y que tengo superfuerza O sea Estás hablando con El elegido a lo mejor Has entrado por Por la ventana Qué fuerte Hostia qué buenísimo Y pues bueno Va a tratar pues de eso De una persona random Pues que es un superhéroe Y Tiene que intentar Que sus vecinos No descubran quién es ¿Esto es lo que Te da poderes? Me tomé una de estas Y al rato estaba volando Es increíble Oye ¿Y ahora qué hago? Salvo un tren Voy a casarola Y le digo Tía Flipa lo que te has perdido ¿Qué es eso? Hay un tío Volando detrás de ti Como la gente sepa Que hay un superhéroe Que estás perdido Por eso tienen Una identidad secreta ¿Quién eres? Soy titán ¿Cómo? Soy titán Porque salva a una persona Que es un vecino Y luego el vecino En una entrevista Pues dice Que el superhéroe Vive en el bloque de piso Entonces pues intentan Un poco Preguntándole a la gente Que quién es Y tal Pero como digo La verdad es que es así Tiene bastantes puntos De risa Que como digo Sinceramente Merece mucho la pena Porque es brutal Y hago para ir a reír ¿Quién es el héroe Enmascarado? Me tienes que hacer daño Una herida Que me regenero Como Batman Batman no se regenera A ver Los superpoderes ¿Quién los tiene aquí? Tú de titán ¿Qué opinas? Que es un gilipollas En pijama Y que hubiera sido mejor Que tuviera poderes Una oveja Javi Que ha venido un tío Volando del espacio Y te ha elegido A nadie más del mundo A ti solo Creo que ya sé Lo que voy a hacer Mis poderes van a luchar Contra el mal Titán al rescate ¿Has visto al superhéroe? Que si lo he visto No No lo he visto Que espero que se animéis A verla Y si la habéis visto Pues ya me diréis Que tal Si hacéis spoiler Y si no la habéis visto Pues me podéis decir Que os parezco Bueno, como sabéis Yo hace mucho Hice un vídeo Criticando a TikTok Reaccionando a vídeos De TikTok Y la verdad Es que lo que criticaba Me he convertido Es decir Porque Yo leímos Soy tiktoker Y también Hago TikTok Y Pues la verdad Es que Es brutal TikTok es brutal Aparte de que Te entretienes Yo sé Es que Puedes hacer muchas cosas Puedes hacer muchas cosas Y yo la verdad Es que Desde que empecé Aparte de que Bueno, que he subido Bastantes salidores Tengo creo que son 3.800 o así También tiene En total de TikTok Tengo como 36.000 Y pico K Es decir Que me gusta ¿Vale? Un montón Mi nombre de TikTok Pues es Raul Caballero Barra Baja 99 Es el mismo Que uso para Instagram ¿Vale? De otra forma En la descripción Pues ya pondré Enlaces Llevo unos días Haciéndolo Llevo Creo que son 5 días Le he dedicado 5 o 6 días Haciendo esto ¿Vale? Que quería enseñarlo Vale No sé si se aprecia mucho Pero bueno Una bata Que Pues le he hecho Yo dibujo ¿Vale? Conforme he ido Haciéndolo Lo he ido subiendo A TikTok Tipo Lo primero que hice Pues fue El logo este Que el logo este Como sabéis Es el tatuaje Que tengo yo ¿Vale? Lógicamente Aún no está terminado Aparte de que Tengo intención De hacerle más cosas Me falta por mejorarle Decir Que yo no soy un experto Dibujando Y entonces Pues normal Que va a ver Que están un poco Los dibujos están un poco Sé que están Tienen defecto Y que se podría hacer mejor Este fue el primer dibujo Que hice así ¿Vale? Primero hice esto Luego hice Creo que fue Esto de TikTok Después hice esto Y después hice esto De The Walking Dead Después de esto Hice esto de aquí ¿Vale? Es que me está picando La garganta Después Hice esto de aquí ¿Vale? Que sabréis quién es ¿No? Michael Majer Tengo la máscara Por ahí Aunque no se ve Pero bueno Michael Majer Que sé que no me salió perfecto Pero bueno Me gustó el resultado También le hice esto ¿Vale? Que esto se lo hice Con spray A ver se ve A ver Que es de la casa de papel ¿Vale? Aún no está terminado Como podéis ver Por falta Pintarle de rojo La capucha Sé que no está perfecto Como digo Pero Me mola el resultado Bueno como digo A mí me gusta dibujar Pero como digo No soy un profesional Luego lo siguiente Que hice fue esto A ver si me deja Por favor Que fue Esto de aquí ¿Vale? Que es el de Screen ¿Vale? El del Ghostface El de la saga De Screen Que como digo Aún no está terminado Porque falta pintarle Todo esto de negro La capucha ¿Vale? Y después Lo que le hice Por último Que eso fue hace un par de días Aunque bueno Cuando suba este video Paserán más Fue esto El de Jigsaw El de Billy Se llama Billy Este muñeco Así que ¿Cuál es la función De la bata? Pues No sé Hacerla Y pues sacarla En algún que otro video O colgarla Aunque no sé O tenerla como digo De recuerdo No lo sé la verdad Pero bueno Como digo Espero que os guste Y poco más Ya cuando Vaya más avanzado Tenga algo más hecho Pues ya Lo mostraré En otro video Es que me estoy quedando Sin palabras Me pica la garganta Ahora mismo Así que Espero que os haya gustado El video Que le deis mucho apoyo Y Que nos vemos pronto Adiós